La Biblioteca de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Marazán de San Pedro Sula tiene el agrado de presentar en su segmento de fomento a la lectura el cuento El flautista de Hamelin En un país lejano había una villa antigua y pintoresca llamada Hamelin donde sus habitantes podían haber vivido muy felices de no ser por la plaga de ratones que les invadía desde hacía muchos años arruinando sus cosechas, minando sus casas y bodegas y devorando hasta sus alimentos Lo peor de todo es que los molestos roedores aumentaban como la mala hierba y la situación había llegado a ser angustiosa para los sufridos moradores de Hamelin Los pregoneros anunciaban por las plazas y esquinas fuertes recompensas para quien lograse exterminar la plaga Se consultaba con otros países pero todo era inútil Un buen día apareció en la villa un mozo que llevaba en sus manos una extraña flauta Sin detenerse un momento se presentó ante el alcalde de la villa y le dijo Si me dais una bolsa de monedas de oro, libraré a Hamelin de esta plaga Una bolsa, dices, muchacho, repitió el alcalde emocionado Si nos libras de estos bichos te entregaré todo lo que tú pidas El dueño de la flauta no contestó nada Se colocó en el centro de la plaza, llevó el instrumento a sus labios y comenzó a tocar una extraña melodía que nadie había oído jamás en la vía de Hamelin Oír aquella cantinela y comenzar a salir ratones de todos los lugares Fue todo uno Salían ratones de los patios, de las casas, bodegas, jardines hasta debajo de las piedras Cuando el flautista comprendió que había reunido a todos los ratones de la villa comenzó a andar sin descar de tocar Cruzó los campos, los valles y se introdujo en un río que poco calado y con todos los ratones le seguían, se ahogaron todos sin remisión A continuación, el mozo interrumpió su balada y regresó a Hamelin y se presentó nuevamente ante el satisfecho alcalde Vengo a recibir la bolsa de monedas de oro prometida Dijo ¿Cómo sois tan descarado que queréis cobrar precio tan exorbitante por un concierto tan corto? Preguntó el injusto alcalde riéndose a carguejadas Salid de esta villa si no queréis ir a parar al calabozo Bien caballero exclamó el extraño músico sin descomponerse ni un ápice de su figura Os aseguro que os acordaréis siempre de vuestras palabras Se dirigió a la plaza Se colocó en el centro como antes y comenzó a tocar el instrumento En el mismo instante comenzaron a salir todos de todos los lugares ¿Ratones creéis? No, amiguitos nuestros Niños, todos los niños y niñas que habían en Hamelin Niños y niñas como vosotros Morenos, rubios, preciosos todos Cuando el flautista observó que los hermosos ojos de los pequeños estaban fijos en él Inició la marcha hacia las afueras de la villa Seguido de la grella infantil Los padres le vieron marchar sonrientes Aquel era un juego que les agradaba a sus hijos Los pequeños con el flautista a la cabeza Cruzaron las murallas y los sembrados Y alcanzaron las colinas Y se perdieron de vista Ya volverán Se dijeron las madres Unas a otras Un paseo por el campo no les vendrá mal Pero llegó la noche Vino otro día Y otro más Y los niños no aparecían por ninguna parte La angustia comenzó a quemar los corazones de aquellas buenas gentes Mientras que las calles y las plazas de Hamelin Parecían tristas y solitarias Pues faltaba la alegría más hermosa de la vida La alegría infantil Una mañana de primavera Los ojos de los asombrados y enroquecidos Tonto llorar de los habitantes de Hamelin Vieron entrar en la villa el imperturbable flautista Al instante le rodearon los doloridos padres Que pedían inconsolables Nuestros hijos Devuélvenos nuestros hijos Nuestros pobres hijitos ¿Qué has hecho con ellos? No se impacienten Honorables vecinos de Hamelin Dijo serenamente el músico misterioso Deseo entrevistarme antes que nada Con vuestro excelente y justiciero E inteligentísimo alcalde En cuanto el alcalde vio Ante sí al flautista Casi se postó de rodillas ante él Ofreciéndole hasta la última Maravedi atesorado en Hamelin A cambio de los niños Solo quiero la bolsa de monedas de oro Que os pedí para libraros de los ratones En cuanto el alcalde puso el dinero prometido En manos del flautista El músico dio media vuelta Y salió de la triste villa Poco después comenzó a oírse La flauta maravillosa Y al instante llegó a la plaza artística Seguido de todos los niños de Hamelin Que cantaban y bailaban felices Moraleja Siempre cuando usted pacte algo O prometa algo Siempre tenga una tan sola palabra Y cumpla sus promesas y sus tratos Sea hombre o niño de palabra Y colorín colorado Este cuento se ha acabado Muchas gracias a todos por habernos acompañado Que estén muy bien Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!